Últimas noticias de Estados Unidos Pentágono niega la participación de Estados Unidos en la nueva arremetida contra Irak Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del planeta donde a diario les traemos información actualizada para que estés al día con lo que está aconteciendo en el mundo Te aclaramos que debido a políticas de YouTube vamos a suprimir o a cambiar algunas palabras que pueden ser censuradas pero no queremos dejar de transmitirte esta información porque queremos que te mantengas informado Pues bien amigos, muy cerca de la frontera de Irak y de otro país que ha sido bastante polémico en su relación con Estados Unidos y con el resto de Occidente hubo una arremetida contra un convoy militar y lo que está ocurriendo amigos es que los medios de comunicación islamistas y medios de comunicación árabes han señalado que el responsable pudiera ser Estados Unidos esto debido a que ciertamente en meses pasados el Pentágono arremetió contra unos objetivos militares en la zona sin embargo en esta oportunidad el Pentágono ha señalado que Estados Unidos no tiene ninguna participación en este hecho Un canal de noticias independiente que funciona en Irak informó que este hecho ocurrió el martes por la noche y tuvo como objetivo tres vehículos que llevaban equipos de monitoreo de infrarrojos a una ciudad ubicada en el oriente de Irak El canal de noticias indicó que este convoy fue alcanzado por cuatro cohetes que fueron enviados desde aviones F-15 estadounidenses y que ninguna persona afortunadamente falleció o pereció en este incidente Otra agencia de noticias oficial citando a fuentes militares indicaron que estos aviones además de los drones dirigieron cuatro cohetes contra la sede de los regimientos de la movilización popular que está ubicada en la franja fronteriza de Irak Los vehículos aparentemente llevaban equipos de vigilancia por infrarrojos tal como mencionamos anteriormente que utilizan algunas fuerzas militares en esta zona y que además pudieran vincularse con grupos extremistas que funcionan en la región Sin embargo, desde estos países se ha negado que estos equipos pudieran pertenecer a grupos extremistas sino que forman parte de las fuerzas militares y han acusado directamente a Estados Unidos de ser responsable De hecho, el mismo coronel del ejército de los Estados Unidos, Wayne Moroto dijo a través de las redes sociales en un tuit específicamente que Estados Unidos no llevó a cabo esta arremetida aérea que ocurrió el 14 de septiembre de 2021 aunque en junio ciertamente el Pentágono sí llevó a cabo unas arremetidas aéreas contra tres objetivos pertenecientes a grupos de resistencia iraquíes a lo largo de la frontera de este país exactamente en la misma área donde ocurrió en esta oportunidad En todo caso amigos, sabemos que la presencia de Estados Unidos en esta región sigue siendo polémica Hasta acá este reporte informativo Les recordamos dejar sus comentarios y seguirnos hasta una próxima oportunidad